Y ahora vamos a pasar con Doña Mayra. ¿Qué les parece si conocemos a una mujer, como se las presentamos aquí siempre, ejemplar, eso es lo que puedo decir yo desde Doña Mayra? Trabajadora, dispuesta a enseñarles a los jóvenes y a los niños valores y no solamente esto, buenas costumbres en base a fútbol. ¿Cómo será esto? Es que aquí incluso hay otro detalle que nos hace volvernos como un pasito atrás, porque una cosa es que uno empiece a tomar la batuta en algo donde uno tiene conocimiento y uno dice, sí, claro, yo sé de manejo de fútbol, sé de los equipos, pero en el caso de Doña Mayra, nada de nada. Mira, es que ni patear una bola, sabía, pero si se dio cuenta, ni que era un penal, ¿verdad? O decía, eso que uno dice, está en la milpa, ¿verdad? Bueno, el asunto es que Doña Mayra sí sabía que era una excelente forma de poderle dar eso que decía Charlene, buenos valores, costumbres, disciplina, lo que significa esforzarse por alcanzar logros. Y dijo, pues nada, aquí yo aprendo porque aprendo de fútbol y al mismo tiempo voy a formar un equipo que dé una gran lección, no solamente a los que viven aquí, sino al resto del país. Mi nombre es Mayra Solís, vivo aquí en Dulcenombre Coronado. Hace 30 años, ni idea, no sabía qué era el fútbol, no sabía todo lo que se puede lograr a través del fútbol. Por eso tomé una decisión y fue involucrar a muchos jóvenes, niños y adolescentes en este deporte. Hace 15 años, Doña Mayra fundó la Asociación Deportiva en Prevención y Rescate de Valores de la Niñez, e hizo un equipo que se llama Juventud Renovada, para evitar que los niños y jóvenes de su pueblo caigan en malos pasos. Tomamos la decisión de trabajar con la niñez y la adolescencia en un proyecto donde ellos puedan aprender, aparte de fútbol, otras cosas más. El fútbol da para la unidad en familia, el fútbol da para practicar valores como la solidaridad, el compañerismo, la ética. A ver muchachos, vamos, empezando. Doña Mayra es la presidenta del equipo, pero en un inicio fue hasta la entrenadora. Y hace rifas, vende comidas y organiza actividades para que los niños lleguen a entrenar todos los sábados en la cancha de Dulce Nombre de Coronado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ellas están todos preocupadas por las ventas, preocupadas por recoger, hacer actividades para poder darles, que les falta tenis si no tienen uniforme. Vamos muchachos con energía, esa energía positiva. Esta señora, Doña Mayra, que se interesara tanto por los jóvenes, me llamó mucho la atención eso. Y al final terminé ayudándole a ella en la junta directiva. Aquí el fútbol es el puente para que los jóvenes y niños aprendan idiomas y salgan adelante con sus estudios. Los muchachos estudian inglés porque tenemos un convenio con Máximo Nivel Internacional. Tenemos un convenio con el Centro Juvenil Luis Amigo, donde ellos se capacitan en carreras técnicas. Gracias a Dios tengo mis hijos que me apoyan mucho, futboleros, él y mi esposo. Entonces como que ellos lo llevan ya en la sangre y les encanta verme compartiendo el fútbol con ellos. Doña Mayra no sabía nada de fútbol y aprendió desde cómo dirigir hasta cómo administrar un equipo con tal de ayudar a los jóvenes de su pueblo. Es un ejemplo de cómo una persona, si se lo propone, puede lograr grandes cosas. Y ahora cuenta con el apoyo de todo un pueblo que la quiere y admira por el trabajo que hace por la niñez y la juventud. Doña Mayra un aplauso, que gran labor y ahora es la presidenta de esta gran asociación. Aprendió fútbol como dicen, como las grandes y ahora es la encargada de guiar de cierta forma a todos estos chicos. Yo creo que los mejores goles que está anotando Doña Mayra son en los que logramos formar a un joven trabajador que aporte a este país, que le metemos el gol a las drogas, le metemos el gol al abandono de los estudios, le metemos el gol a tantas malas compañías que a veces meten en la cabeza ideas que no son. Ahí Doña Mayra es donde usted se vuelve pero campeona mundial, porque lo está logrando y lo está haciendo muy bien. Y sabes una cosa, no solamente eso, yo siempre pienso que los valores se tienen o no se tienen, ¿verdad? Y se forjan desde niños, desde que ahí vamos forjando el carácter, la personalidad, lo que nos gusta, lo que no. Ahí también vienen incluidos por debajo ahí de la mesa, como dicen, los valores. Y son los que salen a relucir en cada decisión que tomamos cuando ya estamos más grandes y cuando tenemos que enfrentarnos a los problemas que se nos anteponen en la vida. Cada vez que este muchacho toma una decisión, yo estoy segura que se acuerda Doña Mayra. Es una decisión valiente, exactamente.